Vamos a avanzar con la muerte del Cardenal Échale compas mantequitas Música 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 En el aeropuerto Guadalajara Que una metralla Murió un Cardenal Música Música Comenta la prensa Que los confundieron Querían darle muerte Al Chaco Guzmán En la balacera Otros tantos cayeron Había siete muertos En ese lugar Música Ya se sabe quienes Abrieron el fuego Después de los hechos Tenían que escapar Música Parece de puerto La forma en que huyeron Pues los esperaba Un avión comercial El Chaco y su gente En un taxi se fueron Y se les corrieron A la federal Música Música Mueren Mueren traficantes Quien sabe esta guerra Quien la irá a ganar Unos tren por kilo Soporto de alas Y yo no he podido Ni un pase cargar Son quince millones Por la recompensa Por la recompensa Cuatro cabezas Si existe un soplón Música Será muy valiente El que entregue las presas Por menos dinero Se compra un panteón Yo sé que la mafia Jamás te perdona Si cae la cabeza Por una traición Música Ahí en Guatemala Agarraron al Chaco Y le puso el dedo Eso no lo sé Música En operativo De los federales Hoy lo han demostrado La pueden hacer Pusieron la trampa En todos los estados Y el penes cuidado Se quede en la red Música 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 La droga es un cuento De nunca acabar Mueren policías Mueren traficantes Quien sabe esta guerra Quien la irá a ganar Unos tren por kilo Soporto de alas Y yo no he podido Ni un pase cargar Música 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 Música